La competencia será el próximo 15 de diciembre. Los detalles fueron presentados en una conferencia en las instalaciones de CredeCop RL en San Isidro del General. Más de 600 personas ya están inscritas para esta competencia que cada año se vuelve más atractiva. Como somos parte de este cantón, como somos generaleños, como creemos en el deporte, hemos tomado la decisión de patrocinar esta carrera que desde mi punto de vista está llamada a ser una de las carreras más esperadas. La carrera arrancará a las 7 de la noche desde un costado del parque con una distancia de 10K, una gran fiesta que une a toda la familia generaleña. Una actividad como esta en su sexta edición, enmarcada dentro de lo que es la celebración del 15 aniversario de Luces del Valle, pues nos llena de muchísima emoción. Ciertamente pues hay elementos competitivos importantes de por medio y pues una prevención de más de 2 millones de colones, pero también sabemos que hay un componente familiar muy importante y es una de las cosas que uno disfruta más ese día también ver a abuelos, abuelas, tías, sobrinos, sobrinos entrando en meta prácticamente acompañados y eso pues a uno le alegra muchísimo. Esta carrera es parte de todo el gran menú de actividades que tiene Luces del Valle 2018, comenzando desde el último día de este mes. Yo creo que con aliados de esta índole, el Festival Luces del Valle, pues va a llegar a tener muchos años más, no solo estos 15 años que estamos cumpliendo ahora, sino muchos más, gracias a todo este tipo de patrocinadores, darles la bienvenida a todos ustedes y la cuñita ahí también de que tenemos otras actividades más, que iniciamos desde el 30 de noviembre con la iluminación del árbol. En la presentación estuvieron representantes de varios de los equipos que hay en el cantón, entre ellos el actual monarca de los relevos, el HEP Running.